... ... ... ... ... ... Gabriel habla menos. ¿A cuáles te vamos a tirarnos primero? El 2 Está el de la televisión. ¿Quién se va a robar el helicóptero? No me entende. No me entende. No me entende por el 3, porque yo no me cuesta. Rene, vámonos para acá. Rene, vámonos para acá. Gabriel, tírate con Ronaldo en televisión. Gabriel, tírate con Ronaldo. Tírate, tírate. Tírate, sí. Rene, vámonos para el edificio azul. Y mira, mamá huevazo, no hagas lo que tú hiciste ahorita. Róbate el helicóptero, Gabriel. Ok. Hay que irse. Pregúrate. Venga. Ahí la cabrera, tu. Ñe. No me digas que fue aquí que te prendí el loco. Mato, alo me loco. ¿Cómo, qué entiendo? Yo estoy vivo y va a vivir. Ahí, ahí me estoy echarado. No es este loco, no es este loco, no es este loco, no es este loco, dale otra vez a la que te diga Es aquí donde estamos nosotros, donde yo estoy diablo se explotó el tipo loco Diablo que es que no se murió y le di tres cachazos loco, huye, diablo y viene un carro para acá loco también No, 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 que te esperes, que te esperes Vengan mamaguebazo a ver, Gabriel, tu vas a tener que hacer una tarea muy importante ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí el búnker? ¿Y dónde cae el búnker? Te lo voy a marcar ahora, mire, hay un tipo buscando jamás, ah no, no hay nadie ahí, ahí está el búnker No te pongas la puerta del búnker, no te pongas la puerta del búnker Y un consejo, no tires plomo ni cojas dinero Si cogiste dinero te marca el mapa, te dice que tú tienes cuatro y te van a ir a matar Si, aquí es bueno el viaje, si, hay tres tigres, mira uno aquí abajo donde está Mierda, me mató uno aquí afuera, pero qué maldita sal Eh, espera, espera Hagan silencio ya, que lo tengo escuchando el cerebro Dale, dale Hay alguien Hay alguien, parece que está caminando para allá Tres, seis, dos, tres, seis, cuatro ¿Cuál es...? Espera, se es triste... ¡Tres! ¡Seis! ¡Dos! ¡Tres! ¡Susaba! ¡Dale! 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 ¡Hay un Pan aquí! ¡Dale! ¡Que los que hicimos Pan aquí! Esto es así que cuando lleguemos al Bunker dividimos ¿Tú vete, Ronaldo? ¡Ay, espérate! ¡Ay! ¡Déjame eso! ¡Ay, no! ¡No se paga! ¡Qué duro! ¡El tipo se quedó conmigo! ¿Y qué es lo que ha robado? ¡Tres set duas! Pero tres set duas, ¿dónde es que están esas cosas? ¡Tres, seis, dos! ¿Y el tipo sabe dónde está la vaina? ¿Que se está metiendo para allá? ¡Ahí sí! Está bien, nosotros andamos con el otro tigre Para mí que el tipo sabe dónde están las vainas, loco ¡Gabriel! Se voy a decir algo, loco Estamos haciendo negocios con unos tigres Pero si los tigres, desde que lleguemos allá ¿Tú los vas a explotar? Como a mitad, ¿vale? Si ellos cogen la vaina, la marcamos ¡Es que sí! ¡No! No, eso es así, loco Esto es desbloqueado por equipo ¡Gabriel Cati hay! ¡Si tu ves el v teslo junto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No jodimos! ¡Mierda! al lado ay no no tire no tire yo voy para allá están abriendo a ver si va el lado están abriendo no no yo no estoy diciendo que no había pasado un vehículo eh para donde para 2 es el 3 el 6 no es Gabriel subió un tipo te va a prender de una vez ah no se están tirando vamos para cuarenta Gabriel no te muevas ellos están campeando ellos van a esperar a que la gente lo abra estate tranquilo no te muevas nada mas maricón que aqui hay unos tigres que se están moviendo mira como están poniendo todo ajá eso es para que nadie lo abra diablo el que tengo una bomba el que tengo una bomba corona loco eso es que alguien lo está abriendo el bunker este tu sabes cual que es esto es para explotarlo a la gente que lo vaya a abrir loco loco no te muevas Gabriel no te muevas No, yo no tengo nada personalizado en Basosio. ¿Tú puedes personalizado o no? Yo sé dónde es el teléfono, espérate. Yo lo que quiero es ir a donde Gabriel es, porque es que... Si ese tigre lo abren, ellos lo van a coger a maena. Yo me troteaba. ¿A dónde llega Gabriel? Espero ir para allá. Es por aquí atrás. Míralo aquí. Vamos, vamos. ¿A dónde ustedes? No quiero, como yo, en regreso. ¡Dé! 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 Aquí estamos bien. leader давай. Denele a la meta. ¡�네! Ya me. ¡Dé! Ahí! ¡Annonja en transport! 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 10 11 12 12 13 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 21 23 23 que me maten. ¡Matenme, coño! Mira, mira Gabriel matándolo. Eso. Yo quería que me mataran. Esto podía desmontarse. Gabriel prendió a dos tigres. Mira el tipo cómo está ahí, adentro, campeando. Esta vaina así es complicada, loco. Yo tengo nada, pero que no se me quita. No se me ha dado, ¿eh? Me he ido, me he ido. Ok, eh. Nada, más falta el tuyo. Yo le he ido. ¿Al dos? Ahora. Sí, sí. Pero mamá juego. Coño, loco, pero es que tú eres muy muñada. Abriste el maldito. Abriste el unca, el maricón. Que para qué hacer mamá juego, si ellos cogen esa vaina ya. Pero para qué, ya. Pero para qué, ya. Pero para qué, ya. Lo primero que se te ha dimensito, lo primero que se te ha dimensito. Lo primero que se te ha dimensito, no le de. Coño, pero tú... Yo no escuché. Claro que... Yo no escuché. Claro que... Ya, Dios mío. Loco. 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 Mira, mira como están tirándose vaina y para mí que sí que se abrió. ¿Qué? Ay, no, no. Está cerrado. Está cerrado. O sea, que la misión... Está cerrado. Está cerrado. Pero te están dando pilas de golpe, loco. Aquí, el diablo. Qué maldito tiroteo. Eso es por el maldito. Nunca la hay. El diablo. Callado, callado. No pasa así. No pasa así. No cuide bien, callado. Yo le tiro en un vaso a casa. Hay un tipo callando, eh. Un solo vehículo. Un solo vehículo. Están cogiendo yo, los payanos. Un solo vehículo. Hay un tipo con un escudo ahí también. Está bien, vamos a ver si es verdad que ustedes aguantan bazooka. Se fueron dos. Se fue en los tres. Se fue en los tres. Se fue en los tres. Vamos a ver si es verdad que ustedes cojan bazooka también, su maldita madre. Está abierto el bunker. Está abierto. Está abierto. Coño. Creo que no quiere abrirse. No quiere abrirse. Le di a los números. Estamos llegando. 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 Mierda. Pero yo no vi ese bazookón. Tiene que estar al lado mío. Está abierto. Lo que no se abre. Mira un tipo. Le cayó atrás, un tipo. Le cayó atrás. Un tipo. Le cayó atrás. ¿Quién fue que activó los números? Mierda, me di en otro fundazo a mí con un sniper Güey, pero alguien que me llene, muy bien ¿Y qué? ¿Lo sé dónde que están los tigres? ¿Quién fue que activó los números? Yo creo que es el barro, yo creo que es el barro, yo creo que es el barro Sí, 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 déjelo abrir, déjelo abrir No le tires, no le tires No le tires, mamá, güey, güey, ya Esta máquina no quiere abrir Güey, güey Pero que no le tire, ya, no le tire No le tire Gabriel, deja de tirarle, coño ¿Y quién es que tiene un maldito rifle ahí? No le tires, no le tires, no le tires Yo no tengo un maldito rifle Miren que son frescos, que son frescos Es que tal vez son otros tigres que lo están matando Tengo que me reviva así ¡Vamos abajo! Yo quiero saber... Ahí está lo siguiente... La bloqueo, voy a matarlo, ese es mamajuego, ¡mátalo! No queda dotar No se quiere abrir, loco No tengo bazooka, loco Ahí sí, tengo una No, 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 no No, 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 no No, 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 no está tirando hace rato pero yo digo que si ellos vinieran en plan pacífico es lo que yo digo exacto vienen de un encargo está tirando hace rato y que lo que es maestro y donde que esta si si bien bien no 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 La vela se le encabezó No la diga, no la diga ¿Y cómo se lo sabe? Sí, a mí me apareció el mensaje A mí no Oye, la mano mía, la diga Ya, bro Tío, tío, tío La buscamos, tío Ey, ey, te lo ponés de pantalla Ya ves el reloj, si es malo Yo vi esa vaina que está en tu fiesta Está en tu fiesta, está en tu fiesta Yo iba con un carro, un mamá huevo, no me explotó Ya, bueno, y yo estaba callando Estaba yo callando ¿Qué tal? Esperate, ¿y cómo lo vamos a probar? ¿Cómo se puede probar? Loco, tú eres ñame Loco, jurado tú eres ñame, loco Jurado que tú eres ñame ¡Sale! 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 Tú selecciona un MP7 y te tiene que aparecer Ya lo hay ¡Sale! 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 ¡Sí! ¡Sale! ¡Sale! al agua parece de que armory en inglés que se yo parece un mico al lado dali ahí la pita esa es mamá huevante tú hablando mierda a mí también espérense déjenme voy a guardar ese vídeo esto se vio muy bien loco hay una escena que te tienen que verla obligado cuando yo subí a matar tipo que me tiré de y loco eso fueron bazucones lo que yo creo que yo voy a volver a abrir el búnker nomás para ese tiroteo jajajajajajajaja y donde ojo eso fue una vaina de misil